Ustedes son un local más que nada de ropa, ¿vos ves que están comprando para este domingo? Sí, se ve bastante, buen día. Sí, se ve bastante que llevan prendas de regalo para niños, muchos clientes se están inclinando por eso, más que por los juguetes. Si ven un segmento específico, kits, entonces como que está apuntado. Sí, sí, tenemos muy buenos precios, estamos rebajando el 50% muchas prendas, así que está para aprovechar, la verdad. Y bueno, notamos que se están inclinando mucho por eso, porque hoy en día con la situación del país, comparan precios en cuanto a juguetes y se inclinan más por lo que es indumentaria, porque... O sea, ¿qué hay? Algo que no sería todavía visto, pero sí, entonces vienen a buscar ropa en vez de juguete. Exacto, sí. No sé cómo está el tema de las jugueterías, pero sí hemos notado muchos clientes que se inclinan más por los precios y por lo que es más útil la prenda de vestir. ¿Ustedes van a abrir algún horario extendido para el fin de semana, teniendo en cuenta que el domingo es el día específico? Todavía no, no tenemos previsto eso, quizás sí, si vemos mucho movimiento, sí. Y ahora, ¿ustedes están viendo más movimiento ahora en promedio? Porque vemos poca gente en la federal. Sí, sí, se ve mucho. Si estuve en la tarde, se mueve bastante. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí está entonces lo que nos cuenta Federico Gómez, este relevamiento que hace de precios y de artículos para la venta por el Día de la Niñez. Federico, ¿dónde estás? Ahora contame, mostrame qué pasa en pleno centro sanjuanino. No, pará y le dije, Marita, dame 30 segundos más que estoy caminando. O sea, no llego de un local al otro tan rápido. Mirá, hemos entrado en todos lados. Hemos entrado en casas de bazar, en casas de electrodomésticos, en cadenas nacionales. En todos lados hay más o menos una consecuente que indica que es mucho... Mirá, ahí está los chingados. Dice que la consecuente más o menos es el tema de educación, mucha tarjecha, mucho crédito de la casa. ¿Qué es lo que hay en... Bueno, tiene hasta barra propia, tiene seguidores propios Federico Gómez allí, ¿eh? Los fans que están detrás de él, los chicos allí aprovechando para mostrarse en las imágenes. Esto es lo que pasa en la peatonal. Ahí perdimos un poquito el contacto con Fede, pero está transitando de punta a punta la peatonal, ¿eh? Allí sobre el peatonal de Rivadavia, sobre el peatonal de Tucumán. ¿Estás, Fede? Sí, Omar, está transitando toda la peatonal. La idea es poder ver la mayor cantidad de opciones que tienen hoy los sanjuaninos para poder hacer un regalito, un obsequio para el Día de las Infancias, ¿sí? Pero, ¿quiere? Les voy mostrando un poco las cosas que Fede ha estado realizando durante este recorrido. Mientras nosotros vamos al corte, él sigue trabajando, ¿vio? Sí, sí. Entonces, vamos a ir mostrando un poco las cosas que él ha estado realizando, que tiene que ver también con un servicio para los sanjuaninos. Porque usted sabe, Omar, que desde hace un tiempo las peluquerías para hombres son específicamente para hombres y para mujeres. Sí. Bien. Pero en este momento...